¿Qué tipo de perro tenías tú? Un pasto alemán en línea de belleza ¿Y qué es lo que tú haces con él? Pues empezamos con obediencia básica Un poquito más avanzado Y la gente empezó a meter un poquito de búsqueda Un poquito de búsqueda de rescate Y un poquito de detención De detención deportiva ¿Y por qué te gusta meterte en este tema de entrenamiento tan exhaustivo? Porque todo es muy duro para un animal, ¿no? Sí, sí, sí Pero el perro se vuelve un poquito más avanzado Lo que hay en la casa Cuando se divierte en la calle Y se educa un poquito Porque estos perros tienen mucho temperamento Y la gente que quita la energía de alguna manera Y jugando le viene bien bien Cuando está con más gente ¿Y eso te relacionas bien? Sí, el perro es súper sociable, súper cariñoso Quiere jugar con todo el mundo Se acerca a todos los perros Está socializado bien ¿Ves? A ver, con la calor que hace Los animales sufren, no tengo entendido Muchísimo Los tienen que sacar por la mañana temprano A las 7 de la mañana Todo lo más tardar A las 8 Porque a las 9 de la mañana Se da una calor temprano Y luego por la tarde Los más tarde de acuerdo Prácticamente a la noche se Durante el día Lo justo Y sacando a cajines Y caca, caca Porque es necesario Pero lo mínimo posible Porque el suelo está ardiendo ¿Tú también practicas canicrado y eso con él? ¿Vas a correr con él? Voy a empezar ahora cuando pase el verano Ajá La verdad es que esto Se crea una complicidad Entre dueño y perro ¿No? Que le quise muy bonita La verdad es que sí El perro cuando está aburrido Viene a pedirme juegos Porque a él le gusta Le gusta eso Le gusta correr por el campo Le gusta el rescate Y la verdad es que le viene muy bien Y perros con temperamento Cuando os juntáis varios en el club Los perros entre ellos ¿Hay algún problema? ¿Se mantiene el...? Los perros se conocen todos Y juegan entre ellos Ajá Que no suelen tener ningún problema De acuerdo Pues muchísimas gracias hombre Un saludo A ver Dale ¡Venga! ¡Un saludo!